Y ante el bloqueo y la necesidad Nos levantamos de aquella realidad Con poco material pero con mucha dignidad Mi respeto para aquellos cinco hermanos Mi respeto para los médicos cubanos Mi respeto para el que nunca se dejó vender Ni traicionó esta patria de Fidel Orgullo tengo de la patria en que nací Porque yo tengo de rebelde Y tengo de maldito Yo lo prometí Y le voy a ser fiel A la patria de Martí A la patria de Fidel Yo lo prometí Y le voy a ser fiel A la patria de Martí A la patria de Fidel Compartimos las convicciones del pueblo Y que todo el mundo Los próximos años serán también años de esfuerzo De sacrificio De lucha En condiciones difíciles Fueran como reacción del pueblo Un buen rojo Música Gracias por ver el video.